hola bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí en el vídeo de hoy vamos a ver este look súper sencillo como los últimos como 35.000 que he hecho este es como un tipo rose gold algo más como para un eventito de día está súper sencillo usamos de que tres sombras cuatro sombras vamos a empezar con esta paleta de saharan by lluvias y el color katzina por toda el área de transición recuerden que el área de transición abarca desde la cuenca hasta el huesito de tu ceja sin llegar a tu ceja vas a dejar como el grosor de un mango de una brocha de espacio entre tu ceja y la sombra después con el tono yamila jamila que es como un naranjita muy cálido vamos a dar un poquito de intensidad en la cuenca solamente aplicamos el producto lo depositamos justo donde lo queremos y una vez teniendo ya este producto ahí vamos a difuminar todo junto esto nos va a hacer que nuestra transición y nuestro color como base esté un poquito más cálido ahora tomamos el tono soya que es como un tipo rose gold y lo vamos a aplicar en la primera parte de nuestro párpado esto nos va a dar un poquito más de luz y después vamos a tomar el tono lulu y lo vamos a aplicar en el centro de mi ojo y hacia atrás si ven como hago movimientos como muy pequeñitos es porque no quiero que sea como súper metálico sólo que de lucecita por la parte de abajo de mis pestañas estoy aplicando sólo el tono katzina que es el cafecito para dar un aspecto de un ojo más abierto en chinamos nuestras pestañitas aplicas tu rímel de tu preferencia y ahora aquí es opcional yo estoy aplicando pestañas postizas tú lo puedes dejar tal cual estoy aplicando fem couture 002 como todos mis vídeos desde hace como un año ahora para labios pongan mucha atención tenemos dos labiales este es el tono muérdeme de queja el javive híbrido arriba de este estoy aplicando desnudo también de queja el javive híbrido las partes mates arriba de esto estoy aplicando el gloss metálico de muérdeme para hacer como un tipo rose gold en los labios también y este es nuestro look de hoy realmente es algo todavía muy fresco que lo puedes usar de día para un eventito como que no no hay como súper producción pero sí no sé siento que es algo muy cute muy para como una de para algún eventito de desayuno un brunch en fin si les ha gustado este vídeo no olviden darle una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MOA en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima bye bye